El operativo catastral que se inició en zona atlántica, andina y Alto Valle consiste en salir a intimar a aquellas personas que tienen mejoras que hemos detectado satelitalmente y que no están declaradas, por ende no están ingresadas en nuestro sistema catastral. En un primer lugar lo que se hace es una intimación en la cual se dan 15 días para que esa mejora que nosotros tenemos detectada satelitalmente sea acompañada por un plano de obra, creo que es una declaración jurada para nosotros poder ingresar en el sistema y así poder actualizar la situación de esta persona. En ese mismo momento los inspectores de catastro y de fiscalización que son los que van a llevar adelante el operativo, van a hacer un relevamiento de lo que se ha detectado para en el caso de que no se presente a los 15 días el contribuyente o ciudadano sea cargado de oficio en nuestro sistema. En esta primera etapa, digamos, ¿cuál va a ser el proceso que se va a llevar? Se va a llevar a cabo este proceso de intimación, de relevamiento y de carga. Recordemos que todos los ciudadanos están obligados mediante la ley catastral a declarar cualquier tipo de mejora o desmejora dentro de los 30 días de producido. Esa es una obligación que tiene el ciudadano y contribuyente. En los últimos dos años nosotros no hemos estado saliendo a la calle hacer este tipo de relevamientos por el tema de la pandemia. Y bueno, ahora es una forma de empezar nuevamente a volver y que la gente también un poco se entere, hay mucha gente que no está en conocimiento de que tiene que hacer eso, también le brindamos asesoramiento y también les informamos que si quieren hacer la declaración de la mejora voluntariamente lo pueden hacer a través de la página de la agencia bajando el formulario y presentando la documentación que respalde esa mejora, esa modificación en su terreno para nosotros así poder cargar en el sistema.